Real Santander sorprendió al Cúcuta Deportivo en su estadio y lo derrotó dos goles por cero por Copa Colombia. El juvenil Nelson Camacho fue el autor de las dos anotaciones. Los albos obtuvieron los primeros tres puntos. Contrarrestamos el buen fútbol del Cúcuta que nos puso a correr mucho. Y eso fue lo que nos dio el profe y se siguieron las cosas como él dijo. Y gracias a Dios se logró sacar el resultado. Sacaron esa casa santandereana que cada uno tiene, también ayudándonos con los de afuera. Y gracias a Dios por esta victoria y afronté un rival tan importante. Por los lados del local los fronterizos cayeron por primera vez en el año. Preocupados con el rendimiento se mostraron los futbolistas motilones. Tuvimos un partido malo, una tarde mala en que no encontramos el fútbol que veníamos practicando. Y el equipo de Real Santander se paró bien. Siempre es un golpe bajo y nos metieron los dos goles muy rápido y ya cuando quisimos levantar ellos se metieron bien atrás. Apenas mil aficionados se acercaron al general Santander. Los hinchas salieron inconformes por el rendimiento mostrado. Se siente uno un poco triste por la forma en que los jugadores se comportaron. Hubo como mucha apatía durante todo el partido. Vinieron como a sacar su garra ya en los momentos finales del partido. La primera parte los jugadores veteranos que deberían darle el fútbol no lo hicieron, muy parcimoniosos. Cúcuta Deportivo con cuatro puntos y Real Santander con tres quedaron ubicados en las casillas cuarta y quinta respectivamente.